Para que me haces desprecioso Si se nota que me quieres Ya no te hagas mas la martir Si por mi amor tu te mueres Yo se que a ti te aconsejan Para que pronto me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo que averigüen No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu Mi vida te necesito Yo me enamore de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tu crees que yo iba a saber De tu edad Si te ame con solo verte No hagas caso a las edades Si por mi sientes... Si por mi sientes...